Tan solo una luz Puede encender un fuego Y pronto su calor Abarcar el mundo entero Así es el amor de Dios Cuando habita en ti A los demás los llevará Nada te detendrá A los demás los llevará Nada te detendrá Has visto el verdor De la naturaleza Y el tenue resplandor Del sol Cuando se aleja Más bello es el amor de Dios Cuando en tu alma está Tu corazón transformará En luz y resplandor Tu corazón transformará En luz y resplandor Quisiera para ti La paz que Dios me ha dado En el puedes confiar No importa tu pasado Al mundo lo anunciaré Todos han de saber que el Dios de amor a mí llegó Mi vida transformó Que el Dios de amor a mí llegó Mi vida transformó